La situación ha empeorado por medio de un asesinato mensual de un defensor de derechos humanos en Colombia. Si bien es cierto que el Estado ha tomado algunas medidas para tratar de proteger a través del programa del Ministerio del Interior a los defensores de derechos humanos, lo cierto es que las amenazas han sido reiteradas y los ataques han sido reiterados y muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos han tenido que desplazarse a Bogotá. Hay zonas del país donde ya no hay comités de derechos humanos como los hubo en otras épocas y muchos otros están en Bogotá tratando de hacer desde aquí lo que venían haciendo en las regiones y otros que estaban en Bogotá han tenido que salir al exilio fuera del país. La organización de derechos humanos ha estado documentando atrocidades en Colombia por décadas. En una visita reciente al país, la organización presentó colombia en solidaridad con los defensores de derechos humanos. Puts en nombre de todos los sindicatos colombianos. Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado a todas las partes en el conflicto colombiano a que cesen los graves abusos de los derechos fundamentales. Hemos hecho reiteradamente llamamientos al gobierno de Colombia para que aplique plenamente las recomendaciones de las Naciones Unidas a fin de acabar con la impunidad, combatir y desmantelar los grupos paramilitares respaldados por el ejército, así como garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y otros sectores vulnerables de la sociedad civil. La protección de los defensores de derechos humanos, la protección de los sindicalistas, la protección de sectores sociales amenazados, la protección de la vida humana de todos los colombianos es vital, es fundamental. Vamos a hacer esfuerzos, todos los esfuerzos necesarios y todos los que se necesiten para que ellos sean así, para que cambie esa situación de amenaza. Since the peace process broke down in February 2002, U.S. Congress has allowed anti-drug military aid to be used for counterinsurgency. And the U.S. State Department recently certified that the Colombian government is complying with human rights conditions attached to the aid. But the army-backed paramilitary groups have not been disbanded or dismantled, and they continue to get away with murder. Y si uno supiera que esta situación tiende a mejorarse, pues diría uno, bueno, de aquí a uno o dos años el país va a mejorar y la situación de alirio igual va a mejorar. Pero en este país, yo personalmente no veo como salidas ni unos caminos que tiendan a que la situación social y económica mejore, y por lo tanto la situación de derechos tampoco va a mejorar en este país. Entonces es un panorama un poco oscuro, ¿no? Lo que la guerra hace es romper los tejidos sociales. Lo primero que hace la guerra, el conflicto, los actores armados, porque rompiendo el tejido social se pueden posicionar, pueden aterrorizar. Lo que nosotros hacemos todos los días es remendar el tejido social. Y realmente es posible con todos estos programas. Unconditional military aid will not help Colombia's vulnerable civilians. Increased human rights monitoring in the country and international pressure on all sides of the conflict may be the only way to save lives and ensure that justice is done for those attacked, killed and disappeared. Colombia 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 ¡Gracias por ver el video!